En la red hoy es noticia que 5 de los 13 monumentos locales declarados en Cienfuegos figuran en las proyecciones de restauración que maneja la oficina de monumentos y sitios históricos en la provincia a partir del deterioro existente en algunos de estos inmuebles. Así sucede con el Museo Casa Natal Hermanas Giral, el Museo Municipal de Cumanayagua, la Casa de los Leones de la Ciudad de Cienfuegos y la Casa Sarria Atkins, localizada en el Batey Pepitotey. El desempeño de la oficina de monumentos y sitios históricos respecto a tales procesos resulta meramente metodológico. Los propietarios de cada uno de los monumentos locales y dados son los responsables del financiamiento para las tareas de conservación y restauración. ¡Gracias!